Delante de los chicos La bronca y el desprecio que me sientes Por ello disimula que aún me quieres Y que seguimos siendo una pareja Por ello no me llenes de vergüenza Pues esto ha fracasado por mi culpa Disimula y que duermes conmigo Que no sepan la verdad que otra mujer yo he querido Disimula, hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos No me perdonarás que haya engañado Te lo reprocharás todos los días Te di tu corazón pero comprende Que soy una aventura ya en mi vida Por eso disimula ante la gente Te pido de que puedas olvidarte Y miente ante todos que no sepan Que quieres de mi amor hoy separarte Disimula y que duermes conmigo Que no sepan la verdad que otra mujer yo he querido Disimula, hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos Disimula y que duermes conmigo Que no sepan la verdad que otra mujer yo he querido Disimula Disimula, hazlo solo por ellos Disimula, hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos Disimula y que duermes conmigo Que no sepan la verdad que otra mujer yo he querido Disimula Disimula Disimula